Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Hoy familia, tengo que grabar con las gafas de sol porque ha empezado a salir el sol de golpe y no tengo un sitio que haya sombra completa, que no haya claros de repente que me salgan en el móvil, etc. Así que he dicho, tengo que grabar el vídeo como sea, me pongo las gafas y listo. En el vídeo de hoy familia, vamos a hablar del uso de las riendas alemanas. En varias ocasiones me habéis preguntado por qué las uso yo, cuándo las uso yo, para qué sirven. Entonces quiero daros una opinión con la que os podáis formar más. ¿Y por qué digo esto? Porque he leído varios comentarios, en vídeos por ejemplo en los que hablo de diferentes hierros o cosas así, en los que yo quiero recordaros que esto es un canal ecuestre informativo. Es decir, porque yo hablé de un pelam, que es un bocado, yo concretamente ese hierro no lo uso con mi yegua. Pero esto al ser un canal informativo, sí que quiero hablar de él, porque habrá gente que lo necesite. Por ejemplo, estamos preparando también vídeos de doma vaquera. Evidentemente yo no desarrollo esta disciplina. Voy a hablar con profesionales del sector que sepan bien hablarme y bien informarme de esta disciplina para poder hablar de ella. Así que lo chulo, lo guay es que tengáis cantidad de información para que vosotros vayáis cogiendo lo que os sirve, lo que os gusta, os vayáis nutriendo y vayáis aprendiendo. Sobre todo que no os creáis lo primero que os cuenten, sino que creéis vuestro propio concepto, que tengáis información que creo que es lo fundamental. Dicho esto, ¿por qué lo digo? Pues porque el uso de riendas alemanas es un tabú, es una cosa complicada, porque bien usadas pueden ser muy buenas en determinado momento, pero mal usadas pueden ser malísimas. Entonces, por eso quiero hablar de ellas desde mi punto de vista y diciéndoos desde el inicio del vídeo que hay que tener cuidado con ellas, que la tenéis que usar bajo la supervisión de un profesional y desde el punto de vista de él que considere que tanto el jinete como el caballo las necesitan, etc. No podemos poner alemanas en cualquier hierro, a cualquier caballo, como si fueran, por ejemplo, unos protectores de trabajo, ¿vale? Así que lo quiero dejar claro desde el inicio porque pueden ser muy, muy buenas o muy, muy malas. Dicho esto, ¿qué son las riendas alemanas? Ya hicimos un vídeo de cómo ponerlas, cómo ponerlas en nuestro caballo y os la dejo por aquí arriba. Pero vamos a hablar de ellas, vamos a meter las manos en la masa. Las riendas alemanas son unas riendas auxiliares que nos ayudan, que ayudan al jinete o a la amazona, a la colocación del cuello del caballo en determinado punto y que, por supuesto, se utilizan porque con una rienda normal, una rienda directa, una rienda simple, no lo consigue. Por eso son riendas auxiliares. Las riendas alemanas son unas riendas muchísimo más largas que sirven de polea, es un sistema de poleas. Van desde nuestra mano, pasan por el hierro del caballo y vuelven a la cincha del caballo. Es una polea que lo que hace es juntar más el morro al pecho del caballo o alargarlo hacia el suelo. En el punto de la cincha se puede colocar en diferentes partes. Se puede colocar entre las manos del caballo, se puede colocar en los laterales, siempre por encima de la cinta del sudadero para que no se os baje. Y en alguna ocasión hay personas que también las ponen en los ganchos de arriba de las monturas. Dependiendo de dónde lo pongáis, harán un efecto más intenso o menos intenso en la boca y cuello de nuestro caballo. Por eso digo que su uso tiene que ser correcto y siendo muy conscientes de qué caballo las necesitan. Y diréis, ¿qué caballo la puedo utilizar? Pues os cuento. En algunas ocasiones los caballos jóvenes no les metemos un hierro fuerte de golpe en la boca porque es algo que si les estamos haciendo la boca y no queremos que tengan una boca caliente, dura, que desde el inicio estén molestos, pues a lo mejor se les puede poner un filete y se puede usar con un profesional la rienda alemana. ¿Por qué con un profesional? Porque el profesional sabrá soltar la alemana y liberar esa rienda para que el caballo baje su cuello, para que el caballo incurve o para que ceda su nuca. Si por el contrario nosotros vamos trincados no solo de la rienda directa sino también de la alemana, vamos a generar una gran tensión, molestias en su nuca, en la quijada, el caballo aculado y detrás de la mano. Por eso hago hincapié y porfa, no quiero ser pesada, pero de verdad ser conscientes y si tenéis dudas preguntar a cualquier profesional que esté en vuestro entorno que seguramente os sepa orientar bien. Pero por ejemplo, para determinados potros que queremos fijar y muscular su cuello es muy bueno. ¿Por qué? Porque tú puedes dejar en un punto concreto la rienda, que el caballo coja un contacto fijo y ponerte a trabajar en tu pierna y en otra serie de cosas. Las alemanas son deslizantes, van a correr por la anilla del hierro. Es decir, que yo puedo acortarlas o puedo alargarlas. Esto es muy importante porque si, como he dicho antes, yo me quedo trincado, el caballo poco a poco va a ir cada vez más atrás y normalmente si tenemos falta de pierna se nos va a quedar detrás de la mano, se nos va a acular el caballo. Lo que nosotros necesitaremos es una pierna para echar al caballo hacia adelante. En caso de que se nos acule, lo fácil es soltar la rienda y ya tenemos el caballo hacia adelante. Sin embargo, si usamos un hierro más intenso, el hierro va a hacer la misma tensión todo el rato si tiro de la rienda. Entonces, por eso digo que para determinados caballos les viene bien. Por otro lado, tenéis que saber que las riendas alemanas, por ejemplo, no están permitidas en competición en salto. ¿Por qué? Porque un mal uso de ellas puede ser muy peligroso. Y me diréis, ¿por qué natan? ¿Por qué no están permitidas? Pues os cuento. Las alemanas hacen una polea. Lo que provocan es que el caballo acerque su morro al pecho. Si supiéramos que lo podemos acercar tanto, 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 que al tirar de ellas y el caballo saltar podríamos provocar que hiciera una tijera que se enrollara con las barras, incluso casi hacer una voltereta, podría ser muy peligroso. Por eso están no permitidas, están prohibidas en competición. En alguna ocasión, si un profesional pide permiso en concursos no oficiales, en pistas de calentamiento, es posible que se lo hayan dado. O sea, a lo mejor me podéis decir, oye, pues yo en determinado concurso vi a no sé qué persona utilizándolas. Bueno, esto es lo de siempre. Si han pedido permiso a los jueces en la competición, a la persona que desarrolla el evento, etcétera, pues a lo mejor si esa persona ha considerado que ese jineto amazona tiene experiencia suficiente, a lo mejor se lo ha permitido. Pero no dentro de la pista de competición. Como veis, estoy poniendo imágenes entre medias para que veáis cómo trabaja un caballo con las alemanas. Con la alemana lo que queremos es trabajar la zona superior del cuello, que es lo que queremos que el caballo muscule. En ocasiones, sobre todo en caballos de escuela, que normalmente van muy abiertos, se muscula la zona de abajo del cuello y conseguimos al final un cuello de ciervo, que no queremos, porque el cuello del caballo siempre tiene que estar musculado en la zona superior. Con esa musculación trabajará mejor su dorso y trabajará mejor sus pies. Si el caballo de ir tan invertido muscula al revés el cuello, imaginaos dónde llevará el dorso y dónde llevará sus pies. Pues con las alemanas, o a lo mejor en ocasiones, si no hace falta alemana, utilizamos otro tipo de hierro, provocaremos una mejor posición de su cabeza y cuello. Además, esa posición no tiene por qué ser fija. Puede ser un poquito una posición más alta para unos ejercicios de doma. Puede ser una posición media en la que las orejas, mi cadera y la cadera del caballo estén alineadas, que esto es una posición muy chula de salto para que el caballo galope. O podemos trabajar bien el dorso del caballo con su cuello más abajo, que los profesionales lo denominan tirar el hierro al suelo. Es decir, que mi caballo lleve su cuello abajo trabajando y muscule bien el dorso. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de trabajo no debe ser muy intenso en determinados caballos, porque volcaríamos demasiado el peso en las espaldas, provocando otro tipo de molestias o otro tipo de trabajo al caballo que no es bueno. Porque, como sabéis, el caballo tiene que tener el peso en los pies, todo el motor potente en los pies, no en sus manos. Pero para determinados momentos puede venir bien. Tengo que contaros que, como en el mercado hay cantidad de productos, pues también hay cantidad de riendas alemanas. Las podemos encontrar de cuero, de lona, de cuerda un poquito más redondas, cerradas con hebilla, cerradas con mosquetón. Pero al final siempre es lo mismo, una rienda más larga que se une con un mosquetón o con una hebilla a la cincha. Por otro lado, también os tengo que contar que se pueden colocar de maneras diferentes. Entonces, siempre van a pasar del hierro a la cincha, pero en mi mano la puedo llevar de diferente forma. La puedo llevar en la rienda normal o la puedo llevar en la rienda de dentro, como si llevara un filete y bocado. O sea, llevaríamos cuatro riendas, dos en cada mano, y hay jinetes y amazonas que las utilizan en la rienda exterior, como es mi caso, y hay personas que lo utilizan en la rienda de dentro. Entonces, esto es un poco a gustos, también con la rienda exterior tenéis más fuerza, yo tengo más facilidad en estos dedos para dejar deslizar la rienda más fácilmente. Entonces, bueno, eso también es un poco a vuestro gusto y a lo que el caballo necesite. Como siempre digo, y cuando hablo de estos vídeos o de tipos de monturas, tipos de hierros, etc. Al final, todos estos elementos lo que pretenden es que el caballo trabaje mejor, que potenciemos al caballo. Igual que nosotros tenemos que mejorar nuestras piernas, nuestro asiento, nuestra espalda, nuestro caballo también tiene que mejorar sus medios, porque cuando el caballo trabaje mejor, trabaje su dorso mejor, sus pies mejor, va a estar más a gusto, va a estar más liberado y va a trabajar con vosotros más cómodamente. Evidentemente, este no es un vídeo de iniciación, porque como hemos dicho, yo no recomiendo que personas que están en iniciación, que todavía no controlan bien las riendas, no controlan bien sus piernas, evidentemente no van a controlar bien la cabeza y cuello del caballo, esto es un añadido más que creo que es demasiado. Pero a nivel informativo no os viene mal conocerlas y sobre todo, lo que siempre recomiendo, si veis a alguien que las está utilizando, en pista, donde sea, echar un ojo, cotillear, ver qué está haciendo, porque ahí se aprende un montón. Yo os voy a contar una cosa que entre los jinetes profesionales se dice mucho, y es que en la grada también se aprende cantidad. Cuando vais a un concurso veréis mucha gente sentada en la grada, y esas personas están viendo el mismo recorrido o la misma reprise hecha y desarrollada por diferentes binomios. Al final, de cada uno aprenderéis cosas, veréis esos fallos para aprender sobre los vuestros, diréis, anda, pues ha hecho esto, no había caído, a ver si esto me sirve a mí, etcétera, etcétera. Así que chicos, a ver esos vídeos, a ver esas personas en competición y aprender cantidad. Bueno familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que hayáis aprendido, y los que no conocíais para qué servían estas riendas, que os hayáis ilustrado y aprendido con él. Dicho esto familia, nos vemos el próximo día en este, nuestro canal, a las 8 de la tarde. ¡Un besazo enorme familia!